La palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nosotros leemos, queridos hermanos, desde la profecía de Miqueas. Estamos en el capítulo 7, versículos 14 al 15 y luego del 18 al 20. Apacienta con tu callado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque en medio de un vergel. Que sean apacentados en Bashan y en Galad como en los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto, muéstranos tus maravillas. Que Dios es como tú, que perdonas las faltas y pasas por alto las rebeldías del resto de tu herencia. Él no mantiene su ira para siempre porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Y así continúa entonces Miqueas. Aquí nos está animando, queridos amigos, en primer lugar, a tener en cuenta la bondad y la hermosura de un Dios que nos acompaña siempre. Porque somos infieles, no cumplimos, no hacemos lo que el Señor nos pide. Con mucha facilidad nos desviamos. Y entonces quedamos en una religión muy superficial. No entramos en un compromiso real y cierto, así como el Señor nos está pidiendo que nosotros hagamos con nuestros hermanos, con nuestra familia. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy es un día tan especial para que nosotros volvamos, ¿verdad?, a mirarnos interiormente. Volvamos a mirar lo esencial y lo fundamental de nuestra vida para que podamos responder a lo que el Señor nos está pidiendo. Y podamos también nosotros exclamar que Dios es como tú, que en primer lugar perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y pasa por alto la rebeldía cuando no te hacemos caso y cuando no vivimos tus mandamientos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.